El Evangelio de hoy nos presenta una profecía que hace Jesucristo, una profecía que se cumplió hacia el año 70, la destrucción del Templo de Jerusalén. Por supuesto, es grande el contraste entre el entusiasmo de los discípulos y de la gente por el Templo y la manera tan seca, tan escéptica, la distancia que Cristo toma con respecto a esa obra monumental. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo un judío casi no podía enorgullecerse de nada sino de su Templo. El Templo no solo era la obra más grande y la más rica, sino que era el verdadero corazón de la fe de todos ellos. Entonces cabe la pregunta, ¿qué había de malo en esa belleza? ¿No se supone que Dios merece lo más hermoso? ¿Qué había de malo en esa decoración que finalmente tenía el propósito de declarar la majestad del Dios eterno? Pero sí había algo malo. Y eso malo, Jesucristo lo conocía muy bien y seguramente sus oyentes también lo sabían, aunque querían hacerse los desentendidos. Hay que recordar un poco sobre la historia de este Templo de Jerusalén para darnos cuenta por qué Jesucristo es tan distante de la postura de los discípulos. Ese Templo fue construido en su mayor parte durante el reinado de un hombre llamado Herodes. Es que en los Evangelios se cuentan las acciones de por lo menos dos Herodes que seguramente eran padre e hijo. Hay un Herodes de la época del nacimiento de Cristo y hay otro Herodes, el hijo, obviamente, de la época de la muerte de Cristo. Y se da esta circunstancia. El Herodes de la época del nacimiento de Cristo fue el que lo buscó para matarlo. ¿Te acuerdas cuando hubo la matanza en Belén? Cuando llegaron los soldados y mataron a todos los niños de dos años para abajo. Eso lo mandó Herodes. Vamos a llamarlo Herodes papá, Herodes el grande. Y luego el otro, Herodes el hijo, fue el que tuvo una breve entrevista con Cristo en el proceso de la pasión, según cuenta el evangelista Lucas, y que finalmente, después de burlarse de Jesús, lo mandó de nuevo hacia Pilato y lo mandó en un acto de desprecio, como quien dice, ¿para qué me han traído a este payaso mudo aquí? ¿Por qué Herodes el grande le mete tanto interés y tanto dinero a ese templo? Porque Herodes el grande no era de la familia de David. Era un usurpador. Ese templo era un soborno. Ese templo era la manera de comprar la simpatía, la aprobación, incluso la admiración de la gente. Herodes el grande, con una jugada muy inteligente, pero no más inteligente que la mirada de Dios, sabe que lo que tiene más humillados a los judíos de aquel tiempo es la falta de templo. Entonces, pues él se pone en la tarea de construir un templo colosal, majestuoso, muy adornado, porque es evidente que un benefactor tan notable, pues no es una persona a la que nadie quiera atacar. Pero él, no importa cuántos sobornos utilice, no era el Mesías. Y tú y yo sabemos quién sí era el Mesías, Jesús. Entonces, todo ese monumento y toda esa belleza es un gigantesco soborno. Toda esa belleza es una espantosa mentira. Y por eso lo que está diciendo Cristo de que no va a quedar piedra sobre piedra, en el fondo lo que quiere decir es que al final la mentira sale. Y al final lo que no tiene sustento en Dios se cae. Y no importa cómo lo quieras adornar, y no importa qué tan bonitas palabras le pongas, y no importa cuánto dinero inviertas, lo que no tiene cimiento en la verdad, lo que no tiene cimiento en Dios se derrumba y no queda piedra sobre piedra. O sea que ahora tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cuáles son las cosas de nuestra vida que no tienen fundamento? ¿Cuáles son las cosas de nuestra vida que no están cimentadas en Dios? Mejor es que nosotros vayamos desarmando esas cosas y vayamos poniendo nuestra verdadera esperanza en nuestro verdadero edificio, únicamente en el Señor.